Buenos días, mi nombre es Jaime Palomadre, soy un inquilino a cargo de la obra Invenchorrillos. En la Torre A, todo que es el casco ya se ha terminado al 100%, ya estamos en lo que es en chapes, pintura, tenemos los departamentos del primero, segundo, tercer piso totalmente enchapados. En Invenchorrillos estamos construyendo tu próximo hogar.